Y es que esta entrevista no ha creado indiferencia, hay comentarios para todos los gustos, opiniones que cobran más peso cuando se dan en la propia Inglaterra. Alexandra Rentería tiene lo último desde Londres. Hola Alexandra, cuéntanos, te escuchamos. Felicidad, buenas tardes para ustedes allí en Miami y aquí en Londres, pues ya va entrando la noche. Y por supuesto, todos los ojos puestos en esta explosiva entrevista que han dado los duques de Sussex a Oprah Winfrey. Sí, cabe aclarar que la entrevista terminó sobre las 3 de la mañana hora de Londres, por lo que la prensa británica no tuvo tiempo de publicarlo en sus primeras páginas. Pero lo que sí vemos es que este titular, por ejemplo, del diario The Sun, que asegura que la reina ni ningún otro miembro de la familia real verá esta entrevista que será transmitida hoy por la cadena ITV y ellos compraron los derechos por un millón de libras. También se asegura que es posible que Meghan no regrese nunca al Reino Unido después de estas declaraciones explosivas a Oprah Winfrey. Hasta el momento el palacio de Buckingham no se ha pronunciado, pero ya el partido laborista, que es el partido de la oposición, ha hecho un llamado para que se abra una investigación respecto a las acusaciones de racismo. También hemos conocido que los duques de Sussex le han dado la autorización a Oprah Winfrey para que revele esta noche que ni la reina ni su esposo, el príncipe Felipe, tuvieron nada que ver en esa expresión de un miembro de la familia real preguntando sobre cuán oscuro podría ser el tono de piel de su hijo antes de que naciera. Pues esta es la información que tenemos desde Londres. Vuelvo contigo al estudio. Gracias por ver el video.